saludos socios de negocios de android son comercio y aquí estaremos presentando nuestro id access nano control id nuestro control de acceso muy bien el cual podemos ver que este control de acceso puede dar lo que es apertura a través de lo que es una tarjeta de forma correspondiente para aperturar lo que es nuestra chapa magnética también podemos ver que este control id puede dar lo que es la apertura tanto por tarjeta de forma correspondiente y también a través de lo que es la huella muy bien también lo tenemos conectado a través de lo que es nuestro power line de la marca andrichon y podemos ver que está conectado a lo que es una batería correspondiente 12 voltios y una alimentación de corriente directa el cual vamos a desconectarla para que lo vean que está totalmente en funcionamiento y este equipo lo tenemos aquí disponible solo en andrichson comercio